Arrancamos con Tregonese, si está por ahí el diputado que empiece a preguntar. Hola, sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Sí, diputada, sí, diputada, se le escucha bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecerles a todas las autoridades por la posibilidad de tener esta reunión y agradecerle especialmente al ministro Bastarra por darnos la oportunidad de tener esta charla. Y decir que en estos momentos, como bien dijo el presidente de la Cámara, no tenemos sesiones en el Congreso. Estas actividades en el marco de las comisiones son fundamentales para mantener la actividad del Parlamento. Y por último decir que en estas situaciones de emergencia todavía, es donde la democracia necesita y requiere de la plena actividad de los tres poderes del Estado. Por eso yo estoy feliz de que estemos acá sentados todos para charlar sobre los temas que en esta pandemia o durante esta pandemia preocupan a la producción. Y ahora un poco para hacer las preguntas, que son preguntas y también son como pedidos. Así como estamos atendiendo a la actividad de la soja, ¿no? Con mucho trabajo por parte de los productores y también de las autoridades, sería fundamental que las necesidades esenciales de otras actividades también se prevean con anticipación. ¿Por qué decimos esto? Porque para muchas economías regionales y producciones, el momento de exportación es una ventana acotada de tiempo. Porque son productos perecederos, porque la cadena de producción hace que si se frena la exportación, se va a frenar la producción. Porque además, de esas facturaciones o de esas ventas o exportaciones que se haga, va a depender esa economía regional y esa producción. Por eso es que justamente en este momento estamos con la cosecha y la venta de naranjas y de limones y nosotros hemos tenido diálogo con el ministro y hay de vez en cuando problemas para poder transitar o para poder exportar. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos tratando de atender estas situaciones? El mes que viene comienza, la segunda, quince de mayo, comienza la campaña fuerte de pesca. Teniendo en cuenta que esto va a requerir una atención especial, tanto de prefectura, de los puertos, como de aduana, ¿de qué manera está pensando el ministerio trabajar estos temas para que no hayan cuellos de botella y se puedan solucionar todos los temas y se puedan atender los picos de demanda? Después, otra pregunta que es importante, que son dos, perdón, son los protocolos de contingencia. Como esta pandemia va a seguir, entiendo que ahí el mercado central tiene su propio protocolo, pero ¿qué es lo que desde el Estado se está previendo en una situación donde haya un caso positivo, o en un frigorífico, o en el mercado central, para poder seguir garantizando la seguridad de los trabajadores y a la vez la provisión de alimentos? Bueno, eso es un poco la pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias diputada.